¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, vengo bien acalorada. Voy llegando al Goodwill Outlet y ya viene la primavera y se está poniendo ya, pero caliente por acá. Y aparte ya saben que donde yo vivo hace mucho, pero mucho calor. ¡Uy! ¡Qué mala mi suerte hoy! Aquí había un espacio para estacionarme, pero fíjense que ahorita que llegué estaba ocupado. ¡Oh! Miren los vehículos que siempre les digo que salen para México y están, pero que si, repletos de mercancía. Vamos a ver qué vemos el día de... Oye, yo no debería de andar aquí otra vez como siempre, pero aquí ando de metiche a ver qué veo. Michael Kors. Michael Kors, pero le quitaron la etiqueta. Salí de la segunda. Oigan, les quiero decir algo. Este chongo me está dando un dolor de cabeza. Y me lo traje hoy el cabello así recogido porque traigo aceite. Ya saben que me encanta ponerme un montón de cosas en el cabello y especialmente cosas naturales. Entonces traigo aceite ahorita en el cabello y tengo que ir a Target porque ando experimentando todavía con mi cabello y qué le gusta y qué no le gusta. Entonces tengo que ir a comprar un gel diferente. Y bueno, me encontré cosas extremadamente padres y ahorita que llegué a la casa les voy a hacer un haul de ropa. Todavía me estoy dando patadas en el trasero yo sola porque andaban unas muchachitas comprando. Y esto me pasa por no hablar, por no alzar la voz, por no decir, oh, la disculpa, no lo vas a creer. Yo me lo llevo, gracias. Y les digo que andaban unas muchachitas, unas jovencitas, si me figuro que no sé si en la universidad o qué onda, pero andaban ahí compra y compra y compra. Y venían con otro grupo de muchachitos, también unos jovencitos. Y de pronto uno de ellos empezó a gritar, there ain't no way, boy. Y saca así la camisa y luego le va con las muchachas y les dice, mira un Dior. Pero era una blusa que era más grande de la talla de ellas. Y la agarró la muchacha y la vio y luego dijo, no me queda. Y la aventó, pum, a la ropa. Y la otra muchacha dijo, a verla. Y la agarró. La otra muchacha era más grandecita, o sea, más ancha. Y la agarra y luego la vio y luego, mmm, tampoco. Y la dejó. Y yo dije, ah, yo voy a ir para allá. Y ahorita que se muevan ellas de ese espacio. ¿Y qué creen? La busqué y la busqué y la busqué y no la encontré. Pero encontré muchas, muchas otras cosas. Y luego al rato otra vez las muchachas se ponen, pero ahora del contenedor de al lado. Y luego, ahí donde yo había estado, o sea, de frente, de enfrente de mí, donde yo estaba previamente. O sea, como que cambiamos de lugar, por decir así. Y otra vez la muchacha le dice a la otra, ¿estás segura que no la quieres? Es la blusa Dior. Y les digo, por no hablar. Por no decir, no, la otra también le dijo, no, como que, mmm. Y la echaron otra vez a la ropa. Y seguían ellas revisando, esculcando, moviendo todo. Y ándenles que otra vez voy y reviso todo y nada. No lo encontré. Y bueno, me encontré la, esto, que es de la marca Louis Pluton, Louis Vuitton. Y resulta que le falta la tapa y el vidrio sí lo tenía. Pero hagan de cuenta, esto es, venía una vela aquí adentro. Y el precio de ello es alrededor de $260 con la vela y la tapa. Pero yo lo vi, yo dije, yo no quiero, la tapa no estaba, ok. La tapa, la parte de arriba no estaba. Y me quedé viendo y lo dije, ¿qué puedo hacer con ello? Ya sé, puedo utilizarlo para poner brochas o diferentes cosas así. Entonces encontré este contenedorcito 100% original. O sea, nada más es como por decir, este es el empaque, el empaque de la vela. La vela ya se había consumido. Entonces dije, ¿para qué me llevo el vidrio? O sea, entonces vengo bien feliz. Encontré esto, encontré la marca, no sé cómo se pronuncia, pero dice Gwini, doble N, Gwini, 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 Saks, Saks, Gwini Saks, Gwini Saks, Gwini Saks. Bueno, ahorita que llegué a la casa se los voy a enseñar. Es una marca que está bien popular ahorita. Encontré esta pieza que están viendo aquí atrás de mi dedo. Y está completamente nuevecita por todo, por todo, por todo lo que compré hoy. Nada más pagué, encontré la marca St. John. Nada más, por todo, menos de 40 dólares, 30 y tantos dólares. Bueno, me voy a Target porque no quiero que se me haga tarde. Hoy sí vine más temprano, pero les tengo que decir, siempre que vengo temprano nunca hay carritos. Así es que tengo que estar esperando o cargando mis cosas. Lo que haya encontrado en el momento, lo tengo que andar cargando en las manos hasta que alguien desocupa a uno. Y pues a veces por eso me vengo más tarde, porque en las mañanas o ahorita así temprano en la tarde está súper lleno. Y ahorita ya terminé, entonces ya me voy. Vámonos de aquí, nos vemos en Target. Lo tengo. Vean a Lucas, Lucas, Lucas pelucas. Lo sacamos a jugar un ratito. ¡Qué mojo! Le gusta que le tallen la cara. Ayer y antier estuvo llore, llore, llore. Hoy parece que no ha llorado. A ver, vamos a ver. Y me doy cuenta porque aquí se le moja. No, hoy está seco. ¡Ay, Lucas! Eres feliz, eres feliz. Ojalá que sí. Te voy a comprar un jamón entero. Tienes la cara de Ewok, en verdad. Me encanta ver cómo se estira. ¿Tendrá calor? ¿Por qué se tiró así? ¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. Ando en el parque. Daria y Sammy tenían muchas ganas de venir. Y más que nada querían venir a caminar al perrito. Y pues aquí lo trae. Sammy salió corriendo. Ya saben que ese niño nada más hay algún lugar para jugar. Subirse a los juegos y sale corriendo. Yo ya he jugado después de 5 segundos. ¿Te enfadaste ya? Y la luz no me hizo ir muy rápido. ¿En verdad? ¿Ya no quieres jugar? No hay niños casi, ¿verdad? Creo que porque el día está con mucho viento. A lo mejor y por eso no vinieron muchos. Hay niños más grandes. Oigan, este perro se sienta bien raro. No sé si alcanzaron a ver que dobla una pierna hacia atrás. Y se sienta sobre la pierna. ¡Oh, eso es lo que hace! Sí, ¿verdad? ¿Cómo hace? Y luego se dobla así y se sienta sobre la pierna. Es muy raro, pero bueno. Algo así. Ah, no se sienta sobre su trasero. Se siente en la pierna. Es cómplice. Yo hago conmplice. ¡Dana! Sí. Bueno, ellos andan encantados con el cachorro. Bueno, ya no es un cachorro. Ya tiene, creo que tiene nació en el 2020. Entonces ya está grandecito. ¿Quieren que yo lo sostenga? ¿Si quieren ir a jugar? ¿No? ¡No! ¡Dania se va a ir! ¡Stop! ¡Qué malo eres a mí! ¡Vá a ir a la orfana! ¡Vá a ir a la orfana! ¡Vá a ir a la orfana! Oigan y David no pudo venir, pobrecito. Me dice si quiero ir, pero tengo que trabajar. Bueno, yo me voy a sentar por acá. Me traje unas naranjas. Traje lonche, eh. Traje lonche. ¡14 segundos! Sam, ven aquí y agarra el cachorro. Nuestro juego favorito mío y David. Correr arriba. O sea, de abajo para arriba. ¡Aww! Que antes había, en la escuela donde íbamos, había dos resbaladillas. Entonces, cada quien se pone de un lado y... a subir para arriba como ardillas. Sí. Uno, dos, tres. ¡Corre! Cinco minutos más, porque está haciendo mucho frío. ¿Está bien? Ándale, pues cinco minutitos más. Me vine con el cabello crujiente al parque. Ya está seco. Cuando me vine, le faltaba como un 30%. No, mi amor, fue poquito. Fue poquito. Y, pero, este, traigo gel y luego aparte un poquito de mousse. Ah, no, aquí me faltó un poquitito, poquitito, cosita de nada. Y bueno, ahorita que llegue a casa, esto no me lo voy a dejar así. Esto voy a ponerme un poquito de aceite y luego lo voy a apretar para que no se vea de esta forma. ¿Sí ven cómo se ve? Como sopa marucha. No me gusta eso. ¿Puedes agarrar al perro? Sí. Dame. Pues no sé para qué lo trajeron entonces, pobre perro. El perro es bien flojo. Creo que este perro sí es mío. Creo, ¿eh? Camina y luego se echa. Y luego, Dani, camínale, camínale. Lo camina y otra vez se echa. Es un shih tzu. Y si investigan un poquito de estos perros, al parecer son súper flojos. Como que casi no les gusta ejercitar. Ey, perro, este para allá, no te subas a mi bebida, guácala. Ey, no. Quiero un sorbito, quiero un sorbito, dice. Dani, bájalo, mi amor. Mira, se está subiendo. Bájalo, guácala. Toma. ¿Qué? Ay, Dani, la paletera. Y yo le di todo mi dinero a David cuando estábamos en Las Vegas. Toma. Le di el dinero a David. Es que entramos a una segunda donde compré el jarro de joyería. Y decía que no tenían el sistema funcionando. Y se lo di. Ay, ya me cayó tierra en los ojos. Se lo di. Y pues, ahora ando sin dinero otra vez. Ay, soy popular, me llaman. Oh, es mi mamá. Ahorita vengo. Es kimchi Sammy, tranquilo. El Samuel. Como que se llenó un poquito. ¿Qué es ese olor? Oigan, llegando y ya miren. Ya le quité lo crujiente a mi cabello. Unas gotitas de aceite. Pero de aceite sellador, ¿ok? Y ya quedó. Ya están blanditos. Súper suavecitos los rizos. Ya no como estaban hace rato crujientes. Por cierto, estaba haciendo tanto viento en el parque. Me paró una friega en el cabello. Parecía yo así medusa. Y pues, bueno. Ya. Así quedé. Quedé por el día de hoy. Ni modo. Como hayan quedado estos rizos. Ya sean pelitos saliéndose aquí como esponjaditos. Pero por lo menos sobreviví ese huracán. Ese huracán. Esto es lo que voy a comer. Tengo kimchi. Arroz al vapor. Aquí tengo pickled ginger. Jengibre. Y luego esta es salsa de... ¿Cómo se llaman esos? Champiñones. Ya ven que venden como una salsa de anguila. Pues no escogí esa. Escogí la que viene de champiñón. Y luego... Y luego... Iba a decir lentejuelas. Pero no son lentejuelas. Son semillas de ajonjolí tostadas de las negras. Iba a decir lentejuelas. Y bueno. Tengo salsa del gallito. Ay. Ya sé. Oiga. No me puedo resistir a comer chile. Le puse nada más unas gotitas. Bueno. Las personas que saben. Y que comen salsa. O tienen que comer picante. Para que les sepa rico. ¿Saben qué feo es? Cuando uno está cambiando de forma de comer. Y está dejando el picante. Es como que la comida es insípida. Es la realidad. Yo así siento ahorita. Como que no me sabe. Y hoy... Con el kimchi me ayuda un poquito. Pero aún así tengo ganas de estarme comiendo... Pues lo picante. Ahora sí. A comer. Buen provecho. Vine a Walmart. Me vine. Ya saben. Este Walmart ya les he platicado. Siempre que vengo aquí se me apachurra el corazón. Pero quería venir. Porque el otro siempre se llena tanto. Entonces vine a este para más rápido. Pero qué belleza. Quedé enamorada de este bolso que traje de Las Vegas el otro día. Realmente parece de verano. Les platico que no lo pude lavar. No lo puede sumergir uno. La parte de afuera huele como a... Como a alguna fibra natural. Como a coco. Imagínense la estopa de coco. A eso me llega el olor cuando lo huelo. Pero el otro día lo que hice fue que agarré una toalla desinfectante. Y luego lo hice spot clean. Nada más limpié las áreas que yo notaba que estaban como un poquito más oscuras. La estuve tallando, tallando. Y luego le pasé también la... Eso que les digo que lo estuve tallando. Con una toalla de microfibra para que no soltara pelos, ni color, ni nada. Y luego enseguida le pasé también la toalla desinfectante que les digo. Y todo por dentro. Y así es como lo pude usar hoy. Y al momento de que estaba mojado, húmedo. Yo lo olía. Y definitivamente olía a eso. Olía como a... A fibras mojadas. Como a alguna estopa de coco. Entonces no lo quise sumergir al agua. Vas para afuera. Come on. Lucas, vente. Ay, ¿cómo le hago para que se salga? Ahí te la ves, Lucas. Es que les quiero hacer un haul. De hace tiempo que una de mis hermanas, mi hermana Sara Pelucas, me regaló ropa. Primero se la regaló a Abby. Y luego Abby escogió de ahí, de esa bolsa de ropa, cosas que ella ya no quería. Y me las pasaron a mí. Y ahora yo las tengo. Y la verdad, las he tenido por tantísimo tiempo. Y hace tiempo como que las revisé nada más por encimita. Pero no me di el tiempo de meterme así como que bien profundo. Pero en las piezas que alcancé a ver, hay unas cosas buenísimas. E incluso yo le comenté a mi hermana Sara. Sara, ¿quieres que te la regrese para atrás? Porque pues tú las puedes vender. Y me dijo que no, que no las quería. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Ahorita se las voy a enseñar, ¿ok? Dejen, les voy a hacer este video aparte. Entonces, no sé cuál vaya a salir primero. Este video o el otro. Pero de verdad, me dio unos vestidos de buenísimas marcas. Ahorita vengo, voy a hacer ese haul. Pero, ¿qué onda? Oigan, miren dónde amanecí hoy, el día de hoy. Estoy en Platos Closet. Y ahí tiene una cartera Gucci. La voy a ver ahorita. Unos Jimmy Choo. Danijo. Esos aretes, esa joyería, nunca había escuchado de ella. Y ese bolso, ¿qué será? Porque piden 100 por ella. A ver, purse small. Pero la parte de abajo dice purse small 25. ¿Cuál de los dos será? Otros Jimmy Choo's ahí en la parte de abajo. Tienen este suéter noversito de Victoria's Secret. Todavía trae la etiqueta pegada de 50 dólares. Y aquí lo están dando en 14 dólares. Unas botas de la marca Ariat. Tienen Hunter. Me vine ahora para Savers. Oigan, vean estas mini tacitas súper adorables. Pequeñitas con su platito. Esta pieza está súper padre. It's a boot scrubber. O sea, que pones tu piecito aquí. Lijas tus pies antes de entrar a tu casa. Esta pieza cuesta como 50 dólares. Acabo de ver en el internet. Es un puzzle para los perritos. O sea, le mueven aquí y tira comidita. Aquí 10 dólares y está en 50 todavía en la venta. No sabía qué era esto. Y revisé en el internet. Y dice que es una pieza para hacer refrescos. Soda. Aquí arriba dice que es una pieza de Chocoslovaquia. Por 6.99. Pero le falta una pieza, ¿eh? Le falta algo aquí. Wow, vean esto. Para recargarte el teléfono. Vean estas sandalias de Chinese Laundry. Oigan, están completamente nuevecitas. Y solamente piden 8.99 por ellas. Una mochilita Coach es de cuero. Pero, ¿qué creen? Ya se está desarmando de aquí arriba. Y solamente piden 10. No, 4.99. Pensé que 10. 4.99. Uh, está regalada. Pero es que tendrían que llevarla a cambiarle este strap. A reparación. Vean todo lo que encontré. Este cinto me lo voy a llevar para David. Espero que le guste. Porque David es bien quisquilloso para las cosas. Es totalmente de cuero. Me gusta que no tiene agujeritos. O sea, que no tiene medidas. Y este pedazo de metal está muy, pero muy fuerte. Llegando a la casa, si sí lo quiere, pues lo voy a hidratar. Y a dejarlo otra vez como nuevo. 4.99. Y luego, miren, encontré este bolso. Es de anguila. La anguila, cuando se la encuentren, lo voy a inspeccionar ahorita muy bien. Porque no quiero que vaya roto ni nada. Aquí está. Ah, no, esperen. Nada más un crease. La anguila, cuando la toquen, se va a sentir casi como que es plástico. Incluso, miren, cuando la aprietan. Hace un ruido como que es plástico. Y miren aquí cuando dobla. Pero no es. No sé si me la voy a llevar por esto. Porque son, pues, como unos defectitos pequeños. Y aunque es por dentro, muchas personas sí son como que muy quisquillosas a la hora de que quieren un bolso en mejor estado. Está padre también que se le retire esto. Luego encontré este. Versace Parfums. Aquí es para ponerlo en strap. Y esta es una de las mejores cosas que agarré. Dooney & Burke. Es una pieza vintage, ¿ya? Made in USA. Está tan fuerte esta pieza. Tocarla, sentirla, es pura calidad de esto. Miren esta pieza. Brass. Está bellísima. De verdad, se toca la calidad en esto. Acá adentro viene la etiqueta. ¿Dónde la vi? Por aquí la vi adentro. Bueno, ya que es en el auto, se las voy a enseñar. No la hay. Ahorita la vi. Acá está abajo. Está debajo de esto. Es lo mejor que les puedo enseñar con una mano. Y luego me voy a llevar esto. Que es para las placas del auto bien brillosas. Voy a seguir viendo. Y es que hay tanto que ver. Que uno tiene que ir cuidadoso y lento para ver todo. Estas botas están padrísimas. Es para el invierno. Cuestan 11 dólares. Sure Steps, Steel Shark. No me las voy a llevar. Escuchen esto. Miren la marca. Oh, dice Rafaela. Yo pensé que decía Rataela. Ah, no. Ah, no. Sí, sí, sí. Rafaela. Uf. Yo dije, esto es para mí, Rataela. Estoy, pero encantadísima con las compras que hice. Ahora me voy volando a casa. Porque me dice David que él... Uy. Estaba grabando el cielo. Me dice David que él ya comenzó a hacer la cena. Pero ahí voy a ayudarle. Quería poder grabarles más ahí dentro. Otra vez tengo el cabello crujiente. Ahorita me lo voy a descrujientar. Quería grabarles más allá adentro. Pero, ¿saben? Había muchas personas hoy. Se me hizo un poquito raro porque, pues, no hay como que una etiqueta que está a la venta, que está rebajada y está el estacionamiento repleto. Antes, en esta ciudad donde yo vivo, fíjense que había dos savers y no duró uno mucho abierto cuando cerraron. ¿Sabe por qué habrán cerrado? Y, pues, bueno, ya nada más quedó este y este, pues, me queda bastante lejecitos. Pero vale mucho la pena venir. Me encanta venir, me encanta. Y ya vieron que el otro día también en Las Vegas, en Savers, me compré el bolso que traigo ahorita. ¡Ah! Estoy enamorada de él. Y en cuanto lo limpié y me lo puse. Volví a parar en el platos porque me quería probar una blusa que vi, pero no me gustó cómo se me vio. Entonces, ahora sí, ahora sí ya voy a casa a ayudarle a David con la cena. Miren, tiene un bolso UGG y luego aquí abajo, este, esos, no me acuerdo qué marca hizo unos que tienen esos diamantotes grandotes. Lo olvidé de verdad. Creo que es la marca Gucci. Pero los de ellos traen unos, aquí al cruzar también, unas X grandes. ¡Ay, qué frío se pone! Apenas y baja el sol y luego luego empieza a refrescar. ¡Ah! Está trabajando David ahorita y la verdad es que extraño mucho cuando se podía salir conmigo en las tardes. Que trabajaba más bien en las mañanas. Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Tenemos que trabajar y pues me dio un poquito de tristeza porque de verdad me gustaba cuando andaba aquí conmigo y que se salían los niños también de repente. Y pues bueno, vámonos ya casita. He terminado por el día de hoy de hacer todas mis compras y encontré cosas bien padres. Yo estoy bien feliz, de verdad. ¡Uy! Ahora sí. Ya está el clima cambiando y la verdad se me olvidó traer un suéter. Es que ya saben cuando está transicionando el clima y está como que frío, caliente en el día, caliente, caliente. Y luego de repente en el día, pues muy... Perdón, en la noche ya frío y pues temprano en la mañana. Entonces, ¡oh! Ya me agarró el frío acá afuera ahorita a mí. Llegué a la tienda asiática. ¡Ja, ja, ja! La que ya se iba a la casa rápido, ¿eh? Digo, rápido, rápido porque le tengo que ayudar a David con la cena. Y luego, ¡oh! La tienda asiática. ¡Ah! Y pues ahí voy, ahí voy a toda velocidad. Vine por arroz porque parece que vivo con unos asiáticos. Ya saben que Dania y Sammy están vueltos locos por el arroz. Más que nada, Dania. Y luego, déjenme pasear ahorita por los pasillos rapidísimo a ver si veo algo más. Y luego ya, David, me voy volando ahora sí como bruja hasta la casa. Asquerosa, niña cochina. ¡Qué horror tenerte de hija! Te voy a echar para afuera con el perro. Tú y el perro pedorro. Adiós, mi amor. Buena suerte. Te amo mucho. ¡Que te diviertas! ¡Que te diviertas! Dania, tu sueño. ¡Finally! ¡Finally! Correle, mi amor, ve. Antes de que se te haga tarde. ¿Qué creen? Que es el primer día de clases de Dania, pero de canto. Está tan emocionada. ¡Ah! Pero es por el internet. Ella quería a alguien aquí en la ciudad. O sea, que yo la llevara físicamente. Pero David estuvo buscando y buscando y buscando. Y saben que no dimos con alguien que nos llenara como las expectativas. Y luego aparte, ya saben que para entrenar la voz, pues hay diferentes tipos de canto. Diferente tipo de música. Y no había nadie de las personas que Dania estaba interesada. O sea, como el tipo de canto que ya está interesada. Entonces, hoy es su primer día con una maestra. Les digo, por medio del internet. Dice la maestra que ahorita no está recibiendo. Ah, pensé que ya estaban hablando. Estoy bien emocionada por ella. Y desde antier que David le dijo, Dania, te conseguí ya tus clases de canto. ¡Uy! Se volvió loca. Y ahorita, cuando llegué, eran las 7. Y ella estaba corriendo por todo. ¡Mamá, mamá! ¡Ya va a ser hora! ¡Ya va a ser hora! ¿Qué le voy a cantar a la maestra? Y yo, no te preocupes. Ella te va a decir qué hacer. Estate tranquila. Pero aún así, ella está vuelta loca. Y me siento bien feliz, oigan. Porque ya saben, cuando uno de sus hijos está... Haciendo algo que realmente quiere hacer, o logrando algo. Pues a las mamás nos da felicidad, la verdad. Es la mera verdad. Se siente bonito verla tan feliz. A ver cómo le va al ratito que me platique. Oigan, cuando David le quita siempre al perro esa pieza, el perro se le lanza, se la quiere quitar. David, vuélvesela a poner y se queda quieto. En cuanto y se la quita, y dice, eso es mío, eso es mío. ¡Devuélvemelo! ¿Dónde está? Mira, quítasela. En cuanto y la ve. Y que te agarrara de la nariz. Y que te dejara más pelón de lo que ya estás. Oye, David, que te agarrara el perro del cuello. Del pescuezo, vas a decir, no te hagas. Y que te hiciera cerillito así con los deditos de perro que tienes. Ok, eso yo pues. ¡Vámonos! ¡Ven para acá! David, ¿nunca te han hecho cerillito en la cabeza? Sí. Ah, ok. Es que... ¿Y que el perro te hiciera eso con la pezuña? Sí. Órale, pelón, regrésame mi bufanda. El perro sí. Ah, sí está. Está bien raro. ¿Qué me dijiste que parece? ¿Ewok? Un Ewok, ajá. Está bien feo. Y está bien feo ese perro, la verdad. No, los están bonitos. ¿Y este qué? El otro día dijiste que está feo. Déjalo en paz. Él entiende. Aquí les pongo una foto de los Ewoks. Yeah. Ewok. ¿Quieres que te pongan tu bufanda? Oigan, eso era una pantufla de Samuel. Y Dani anda recortando toda... ¿Pero qué creen? Mírenla bien canija. Recorta las cosas de Samuel. Esta es la segunda pantufla que recorta. Y Samuel hay que hacerle bufandas al perro. Ay, ay, ay. Estos niños. Ay, ay, ay. Qué feo estoy, qué feo estoy. Estoy el más feo de todos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oigan, es bien padre este perro. No hace ruido. Está calladito. Es bien tranquilo. O las barbas de mi tía Petunia. O las barbas de mi tía Petunia. Oigan. Oigan. Gracias.